Rondi Linares, dirigente de los gigantes del Cibao Rondi, cuéntanos, luego de haber tenido un mal inicio, ahora están teniendo un buen torneo y están en empate con los leones del escogido en la tercera posición. Sí, primero que todo, gracias por la entrevista, yo saludo a la fanaticada de béisbol que te escucha y a todos los fanáticos de la República Dominicana, no, bien, bien, los muchachos están jugando súper bien, están unidos, se nos han dado las cosas, el pichero de relevo ha hecho un trabajo increíble, inclusive ayer que Ramón Ramírez dejó empatar el juego con un home run, pero el bullpen pudo venir de atrás y ayudarnos a conseguir la victoria. Asumir este reto por segundo año consecutivo, el año pasado lo hiciste con las Estrellas Orientales, este año te toca con los gigantes del Cibao. Sí, tú sabes, yo cuando salí de las Estrellas, vuelvo y repito, lo dije anteriormente, yo tenía un contrato de dos años con ellos, ellos me ahorraron mis contratos, yo no pensaba trabajar hasta que vino la oportunidad de venir con los gigantes, ya yo tenía una relación con Ismael, y Ismael le expresé lo mucho que me gustaba el equipo, por el talento, por el material nativo joven que tiene, y como son los muchachos, me han aceptado con los brazos abiertos, y tan pronto entré y pasaron las cosas, no sucedieron tan bien con Pedro en el round robin, ya que estábamos pasando por un momento malo en cuanto a salud, muchos muchachos lesionados, estábamos jugando muchachos que querían jugar, pero no le estábamos dando la oportunidad a los otros muchachos, tan pronto tomé las riendas, eso fue lo que les dije a toditos, yo lo voy a necesitar, todo el que esté en el roster, todo el mundo va a jugar, como tú has visto, yo creo que no es repetido un line-up, yo sé que en esta liga mucha gente dice que eso no se hace, pero yo prefiero tener a los muchachos en salud, tenemos que tomar los juegos como si fueran el último todos los días, tenemos que usar a todo el mundo y tratar de ganar los juegos. A veces los fanáticos no entienden las situaciones con las que debe de lidiar el dirigente, y en este caso tú estás manejando situaciones difíciles que se han presentado fuera del terreno y dentro del terreno. Sí, sí, definitivamente, pero yo te digo, yo con los fanáticos a mí no me preocupan, tú sabes, yo tengo un trabajo que hacer, yo tengo a personas a quien yo tengo que responderle y darle las razones por las cuales yo hago las cosas. Yo creo que nadie toma una decisión para perder, tú tomas la decisión pensando que es la correcta, a veces no es lo que tú quieres hacer, sino en el momento lo que sucede, quién ha tenido éxito. Yo soy fiel creyente en los números, en la sabermetría, vengo de una organización donde se utiliza, que acabamos de ganar la Serie Mundial, y creo que si el que se empieza a llevar de los fanáticos y cosas, entonces no puede dirigir en esta liga. ¿Cómo hacer mantener el positivismo a los muchachos a pesar de que se veía que todo estaba perdido y ahora están metidos en la lucha? No, 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 seguir diciéndole a los muchachos que hay que ganar juegos, hay ganar juegos, todo esto es ganar los juegos y hay que tratar de hacer las cosas bien. Tú no puedes pensar que las cosas te van a salir bien si la estás haciendo mal, yo creo que desde un principio nosotros demostramos en la liga que somos el mejor equipo de la liga, tenemos el mejor bullpen, tú estás hablando de un equipo que ahora mismo tiene su mejor bateador por un momento muy malo que es Moisés Sierra, todo el mundo sabe lo que Moisés hizo en la temporada regular, y esperamos que despierte, tú entiendes, yo como le dije a él, yo cuento con él, cuento con Alberto, cuento con los muchachos que son más veteranos en esta liga, pero a la misma vez le voy a dar la oportunidad a los jóvenes. Siri, un muchacho que se ha puesto los pantalones ofensivamente y defensivamente para el conjunto de los gigantes. Sí, Siri desde el principio, Siri siempre fue uno de mis favoritos, incluso Pedro era uno de los jugadores del que más hablábamos, como él tiene una combinación de poder y velocidad que no se anda viendo, es muy raro en el béisbol, joven, un muchacho joven reclutado en el draft este año y ya está jugando todos los días, jugando en un round robin a ese nivel, él va a cometer errores, él va a fallar turnos y cosas, pero a la misma vez tenemos que mantener la confianza con él, a sabiendas de que en cualquier momento él nos puede ayudar, especialmente con su defensa. Se ha presentado una situación bien interesante y un tanto difícil para los equipos, y es que debido a la lluvia se van a tener que jugar muchos partidos de manera consecutiva. ¿Cómo tú siendo dirigente vas a administrar los recursos de tus jugadores? Bueno, en la situación que nosotros estamos, hemos ganado unos juegos en línea y cosas, pero como empezamos tan mal, nosotros no podemos preocuparnos por eso, debemos tratar de ganar todos los juegos, no escatimar ningún tipo de esfuerzo pensando en el mañana. Yo creo que lo primordial sería, como te dije anteriormente, descansar a los muchachos, tratar de descansar, hoy no está Alberto, hoy no está Belino, que está pasando por un mal momento ofensivamente, pero a la misma vez sigue jugando duro, pero también la fatiga, no solamente física, sino mental, a veces uno tiene que dar un breakcito a los muchachos, y tenemos, como te digo, tenemos las piezas para poder reemplazar a esos jugadores, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. En cuanto al bullpen, que se ha utilizado bastante, muchos juegos de extra in, muchos juegos con situaciones apretadas, de high leverage, vamos a tratar de seguir utilizando la misma combinación, tú sabes, Bastardo, Méndez, Ramón al final, con combinación de Cruz, Rafael Pérez, que ha hecho un excelente labor, los Valdés, los dos Valdés, que han tirado la bola muy bien las últimas dos veces que han pichado, entonces todo el mundo va a tener la oportunidad, vuelvo y te repito, yo cuento con los 28 jugadores que tengo en el roster diario, y ellos lo saben. ¿El mensaje a la fanaticada vino? No, que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando, estos muchachos están jugando de una forma increíble, incluso el juego de ayer, después de que un cerrador se deja empatar el juego con el primer bateador, esos muchachos nunca, tú sentías el aire en el dugout, yo sé que había muchas personas que estuvieron molestas por traer a Ramón después de los treinings, pero mientras Ramón Ramírez me diga a mí que puede pichar, pero Ramón Ramírez tiene el noveno inning. Gracias, Rodney. Gracias a ti, hermano. Rodney Linares, dirigente de Los Gigantes del Cibao, estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes. Gracias.